...el cielo con alegría y con gozo. Vivo en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te glorificaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que ha de detener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!